Después de una bajada, regularmente viene una subida. Así es la vida. Momentos placenteros y momentos duros. Pero si no lo superas, entonces ahí te quedas. Por eso dicen que la vida es como andar en bicicleta. Siempre hacia adelante y guardando el equilibrio. A veces duele, pero ese dolor es para bien.